Tocó la cara, doblé sin soñar Sobre mi pieza, vestir a tu bella No sé de qué las preguntas es la sal Todo comprendo, es de tu extraño amor No sé cómo me voy a ser exactamente Quiero cómo te hago, me voy a consultar Sin importar lo general de la gente Con el consejo de su poder se alcanzar No tengo más, no sé qué cosa darte Por fin, no sé qué cosa hice más No tengo más, no sé qué cosa hice más No tengo más, no sé qué cosa hice más Tú quieres más, me chicas y me pretendes Cuando tú quieres, me chicas y me sientes Y al que no quieres, siempre digo sí Porque no me gustas No tengo más, no sé qué cosa hice más ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!